El estado de Sinaloa, gracias a su nivel de desarrollo actual, reúne ventajas geográficas y económicas para la producción de ganado, ya que cuenta con extensos valles agrícolas, abundantes cuerpos de agua, importante producción de granos, esquilmos agrícolas, excelentes vías de comunicación y acceso a mercados tanto nacionales como internacionales. Este conjunto de ventajas lo convierten en un lugar ideal para la producción ganadera extensiva. Por ello, un grupo de productores pecuarios del estado de Sinaloa, en coordinación con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, se dieron a la tarea de crear el Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa, con el fin de fortalecer la cadena productiva de la industria ganadera a través de la integración de los sectores académico, público y social. Mediante esta estrategia, buscan desarrollar proyectos de innovación y productividad que transformen su industria e impacten en la competitividad y rentabilidad de la actividad ganadera en el estado. La ganadería que he observado en el norte de Sinaloa es una ganadería muy incipiente, las condiciones climáticas se les permiten hacer una ganadería mucho más productiva. Creo que lo que se observa acá es que la ganadería no la tienen como un verdadero negocio, la tienen como una distracción en general. Se puede crecer enormemente en el potencial ganadero que tiene el estado. Tienen agua, tienen temperaturas adecuadas y tienen una cantidad de potencial de producción de forraje enorme. Esto es posible logrando establecer una fuerte relación entre los actores que contribuyen a su crecimiento, destacando la participación de los tres niveles de gobierno, así como organizaciones que ofrecen apoyos, alianzas y servicios. Hasta el momento, se han integrado 98 socios al Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa, el cual se encuentra en su etapa de institucionalización, para empezar a operar como un organismo integrado que promueva la articulación de todos los eslabones de la cadena que incluye a los productores, engordadores, industriales y comercializadores, para satisfacer a consumidores locales y globales. Los integrantes que han decidido tener una participación activa en el Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa, tienen una serie de retos por delante, los que deberán superar para cumplir de manera efectiva con los objetivos planteados en su integración. Una problemática importante del productor primario radica en su baja productividad, ya que en gran medida depende de la calidad y cantidad de forraje disponible en los predios ganaderos. Además, la escasa aplicación de técnicas de manejo en los ranchos ganaderos, como la utilización de registros de producción, rotación de potreros, épocas de empadre, programas de inseminación artificial, alimentación y el escaso conocimiento sobre las enfermedades que atacan a estos animales, ocasionando que los niveles de producción se vean fuertemente amenazados. La falta de financiamiento es otro de los problemas principales a los que se enfrentan los criadores del sector ganadero. De los 36.000 ganaderos criadores de Sinaloa, que están registrados en Zagarpa, menos del 1% tiene acceso a financiamiento. Actualmente, el Clúster Ganadero está llevando a cabo un programa de asistencia técnica integral, SATI, el cual fue impulsado por FIRA y por dos empresas tractoras, las cuales forman parte del Clúster. Se están capacitando 123 productores integrados en SPRs, asistidos por un técnico certificado y con el respaldo de una engorda, la cual les recibe el ganado que producen. Lo que he observado en el avance del programa en esta zona es que los asesores ya han trabajado con los productores y se empiezan a ver resultados muy incipientes, pero creo que el camino ya está trazado. El esquema es que ahora necesitamos apoyo para más grupos de productores y también empezar a formar una pequeña industria de la leche. Quizás aquí toda la leche que se consume en el Estado y los productos lácteos, me atrevo a decir que la mayoría viene de fuera, fuera del Estado. Entonces necesitamos que este Estado primero cubra sus necesidades alimenticias y después empiece a exportar leche y como consecuencia va a ser una carne, una carne de calidad. El clúster ganadero en su programa de trabajo tiene considerado replicar este modelo para que un mayor número de productores primarios del Estado de Sinaloa reciban asesoría para la aplicación de alternativas tecnológicas específicas dirigidas a cada problema que se presente en sus ranchos. Las necesidades de infraestructura también son grandes. Es por ello que en el clúster ganadero se está poniendo especial atención en los proyectos de desarrollo importantes, como la implementación de un rastro TIF para la zona norte del Estado. Este rastro atenderá la demanda de ocho municipios en la región. Con la puesta en marcha de este rastro TIF ubicado en Guasave, serían ya cuatro rastros de su tipo en el territorio sinaloense. Otro proyecto importante es la construcción de un centro de aplicación genómica para el sector agropecuario, proyecto que se está trabajando en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional. Se sometió ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa, en la cual se propone la modificación y adición de artículos a la ley que permitan a los productores tener mayor acceso a créditos, sobre todo a los pequeños ganaderos que no son atendidos por la banca comercial. El clúster ganadero pretende brindar una solución integral a la industria ganadera. Para cerrar el ciclo, es necesario relacionarse de manera directa con el consumidor. Es por ello que se buscó la creación de una marca que brinde identidad al grupo y facilite su establecimiento en el mercado, denominada Excelencia TIFF Sinaloense, ExcelTIS, cuyo logotipo identificará los productos ofrecidos por los integrantes del clúster y será sinónimo de calidad e inocuidad. Con el esfuerzo de todos, el clúster ganadero del Estado de Sinaloa se convertirá en el principal impulsor de la actividad ganadera de la región, será el detonante para que Sinaloa se convierta en el principal productor de carne del país y conquiste mercados tanto nacionales como internacionales. Creo que el potencial está ahí y lo único que nos queda es es trabajarle un poquito más, más apoyo dentro de los programas de activos que las secretarías tienen, o sea, para infraestructura, para capacitación y para pago de asesoría técnica que tiene que estar siempre bien dirigida. Es un modelo que lo que busca fundamentalmente es que el productor sea el primero que gane. Con esto mejoramos las economías del medio rural notablemente. ¡El clúster ganadero genera dinero!